Gofio La Molineta Gofio La Molineta es una empresa familiar fundada en 1866. Básicamente nuestra elaboración es de gofio y harinas y actualmente estamos con el proyecto de internacionalización de estos productos de trigo, sobre todo de gofio trigo, de millo, de tres cereales. Actualmente estamos trabajando y colaborando ambas empresas Plan B Group y Gofio La Molineta en el desarrollo de una web con tienda online que está elaborada en varios idiomas y se da la posibilidad de la compra de nuestros productos a través de la red. También estamos implantando la ley de protección de datos en la cual nos hemos tenido que estar adaptando tanto para las nuevas normativas de internet como la de gestión interna de la empresa La Molineta. Con el desarrollo de estos dos proyectos, de la web y de la ley de protección de datos, hemos obtenido unos resultados muy favorables con la empresa Plan B Group en la cual tenemos que destacar su cercanía, sobre todo, que se encuentra hacia nosotros, la profesionalidad que muestran, por ejemplo, con la adaptación de la ley de protección de datos. Hemos aprendido muchísimo de los conocimientos que nos han aportado y en líneas generales estamos bastante contentos con los resultados que se están obteniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!